Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Añee. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Añee Dominical. Como todos los domingos, hacemos la reflexión de la palabra del Señor. Estas tres hermosas lecturas que en forma pedagógica a la iglesia, la comunidad nos invita a reflexionar. Este es el último domingo del tiempo ordinario de esta primera partecita que hemos iniciado después del bautismo del Señor. Con ese domingo comenzaba todo el tiempo ordinario. Son seis domingos que tenemos en esta oportunidad. Ya este próximo miércoles comenzamos con el tiempo fuerte de cuaresma. Son dos los momentos más importantes y fuertes que tenemos dentro de este camino de nuestra vida cristiana. El primero que habíamos hecho con el adviento que nos llevaba a lo central del nacimiento, la encarnación, Dios que entra en nuestra historia. En el tiempo ordinario a este niño que ha venido y ha nacido nuestro corazón. Y dentro de poco comenzamos, como les decía el miércoles de ceniza, la preparación que se llama 40 días, por eso cuaresma, para una preparación fuerte a lo central de esa semana que le dedicamos a la pasión, muerte y resurrección. La glorificación de nuestra propia vida con nuestra propia resurrección. Entonces, queridos hermanos, estos son elementos que nosotros dentro de nuestra fe tenemos que entender bien. Porque es un camino que Dios nos ofrece para que podamos hacer el camino de la conversión, el camino de la santidad. Santidad significa planificación, realización. Ya como cristianos, como personas nos realizamos. Dios nos llama para ser felices. No, al contrario. El Señor quiere que seamos felices y que compartamos nuestra propia vida. Bueno, vamos a comenzar nuestra reflexión con esta primera lectura que nos presenta hoy el libro del Levítico, capítulo 13, 1, 2, luego 44, 46. Vivirá solo el leproso, nos dice esta primera lectura. El Señor dijo a Moisés y a Arón, Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel que parezca lepra, será llevado ante Arón, el sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro por lepra en la cabeza. El que ha sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado con la barba tapada e irá gritando, impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá apartado y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, ciertamente que el libro del Levítico, como hicimos en nuestros cursos bíblicos, ustedes pueden mirar en las redes, especialmente en YouTube. Ahí van a encontrar, vayan por orden, el Levítico van a encontrar en el capítulo 13 de nuestro estudio bíblico, que tratamos mucho más profundamente este aspecto de lo que era la enfermedad. Esto, en realidad, tenemos que mirar primero desde un aspecto antropológico. No pensemos que la religión se está haciendo fuera del aspecto y del contexto histórico. Coabengoyla jasea, jala jasea, jonde indica tuire huereco, dentro de la misma comunidad. O si no, hombohazepatomi, otro cuera, y más todavía antes, como era considerada la lepra. La lepra era considerada como una enfermedad infecciosa. Coabengoyla, sin embargo, hay ya otros avances dentro de estos estudios. Pero igual siempre hay esta situación, ¿verdad?, del apartar al enfermo, de ayudarle, ¿verdad?, pero como comunidad, darle una dedicación más plena. Como una terapia intensiva. Ojalá, digo entre paréntesis, que verdaderamente así también sea en nuestras comunidades, con el aspecto de la salud, por ejemplo. qué lindo sería como en otros países de primer mundo por todas partes me fui yo por ejemplo siendo extranjero en muchos de los países me iba como si fuese uno más de ellos por el sentido humanitario tranquilamente pero ahí en el instante de ahí cubre 2 o 3 meses hermano, te imaginas a 3 meses entonces eso quiere decir que falta la organización o mejor dicho conversión porque la organización es muy fácil una vez que uno tenga ese deseo de hacer las cosas y de hacer bien entonces hoy al meditar sobre esta enfermedad que no hace la enfermedad en el sentido físico que nosotros vamos a tratar sino que al mirar el aspecto religioso nosotros justamente vamos a mirar esta enfermedad que nos corroe que nos desfigura esa es la lepra y aquí entonces hay algunas reglas o normas que se pone dentro de la comunidad por el bien de la comunidad pero sobre todo por el bien también del enfermo ¿cuántas veces en los hospitales queridos hermanos como sacerdote les puedo decir verdad porque al 2 por 3 no hay la gente la unción de los enfermos una bendición especial y uno entra en estos hospitales y ve a la gente tirada por los pasillos acostada con su colchoncito con su almohadita yo digo ¿cómo es que podemos llegar otra vez a una situación tan primitiva en un mundo que te habla de tantas cosas hermosas y posibilidades de la técnica y que todavía para los pobres o para aquellas personas que no tengan recursos así económicos directamente y que no puedan ir a pagar porque también la salud cuesta mucha plata lastimosamente un comercio por todas partes y cada vez más caro todo lo que significa ese cuidado entonces queridos hermanos es para reflexionar en varios campos y en varios aspectos desde lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo pero tenemos que hacer tenemos que comprometernos y ojalá que los que estamos aquí compartiendo y estamos reflexionando el día de mañana podamos votar por gente que verdaderamente quiera llevar y levantar al hombre a la persona eso es lo que significa el país o la nación y seguramente que alguno de los que están mirando también y están reflexionando puede ser que sea el futuro presidente de la república o el futuro ministro de salud o lo que fuera y entonces que se responsabilice un poco pero en serio y entonces cuando está diciendo aquí que tiene que presentarse al sacerdote justamente aquí o a Arón primero dice o a uno de los descendientes de Arón de los sacerdotes está queriendo indicar justamente una organización donde hay una responsabilidad donde todos nos preocupamos de esa persona enferma por una parte pero también todos nos preocupamos después por las reglas que le dan de la comunidad de ambas partes queridos hermanos no es al contrario porque la comunidad le ama a ese hermano y entonces quiere y así también espiritualmente ahora apliquemos un poco de lo que dice aquí en un sentido bastante histórico del contexto histórico porque era así ellos entonces lo llevaban aparte incluso terminaba diciendo vivirá apartado y tendrá su morada fuera del campamento en un sentido de cuidar también a la comunidad cuidar a las familias tenemos que ayudarnos en este sentido pero ahora eso apliquemos como decíamos a nuestra vida espiritual a esa persona que está desfigurado también por el pecado a pesar de que está un poco apartado de esa comunidad porque él mismo decidió así sin embargo no lo vamos a abandonar lo vamos a acompañar le vamos a ayudar vamos a indicarle el camino y ayudarle para que podamos recibir esa gracia de Dios todos estamos llamados también a misionar en este sentido volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? el Génesis el Éxodo el Levítico los Números y el Libro del Deuteronomio les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe todos invitados no se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñan de Yarañe En la ciudad de Luque la economía se llama Supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán Bado ciudad de Luque Por el año de la Eucaristía Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes queridos amigos estamos volviendo con Ñan de Yarañe Dominical con la segunda lectura que nos presenta hoy la palabra del Señor en este domingo tan lindo como siempre el Señor nos habla nos trae su mensaje un mensaje de conversión esa primera lectura del libro del Levítico que nos hablaba de un compromiso de una conversión de un yeporia jubereco a yepa peñander a pishare peico tebe bare pehasare catuja y aquí por eso dice el apartar ya dijimos no es porque sino que al revés porque le amamos mucho y queremos una terapia intensiva decíamos pero miremos ahora del aspecto espiritual del aspecto de la consecuencia que produce el pecado en nuestra vida que nos desfigura vamos a escuchar esta segunda lectura que leemos de la primera carta que escribe Pablo a los cristianos de Corinto estamos en el capítulo 10 30 y 1 y luego hasta el capítulo 11 versículo 1 sigan mi ejemplo señal de Pablo hermanos ya coman o beban lo que sea lo que hagan háganlo todo para gloria de Dios no sean motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios como yo que intento agradar a todos no buscando mi ventaja sino la de todos para que se salven sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo que lindo queridos hermanos entonces aquí leimotif como dijimos hace rato lo que dice Pablo sigan mi ejemplo y Pablo lo puede decir con mucha autoridad hemos dicho en otras oportunidades también en nuestros cursos bíblicos la figura de Pablo es una figura que entusiasma pero nos entusiasma porque nos muestra que Pablo no nació santulario no es que Pablo era el Pablito tan buenito el Pablito que iba ya detrás de todas las cosas de Dios sino que incluso dentro de lo que él procuraba ciertamente como fariseo que está muy bien que también procuraba y eso es lo que a Pablo verdaderamente le salva y le ayuda a ir adelante porque él tiene el deseo de hacer bien las cosas pero con ese furor con ese empuje con ese fuego con ese arranque que tenía Pablo también se puso a perseguir a los cristianos entonces por eso cuando él está hablando aquí a los corintos a estos que están iniciando también su vida cristiana están escuchando el mensaje de salvación el mensaje de Jesucristo ¿por qué? porque es una nueva mentalidad es un nuevo chip hay ciertos elementos que uno tiene que cambiar sí o sí en su propia vida queridos hermanos y es lo mismo que a nosotros nos está diciendo también ahora ¿cuánto tenemos que cambiar nosotros en nuestra propia vida si queremos ser auténticos cristianos? el cristianismo realmente es una propuesta bien difícil es una propuesta bien ardua de llevar adelante pero si nosotros verdaderamente nos sentimos nos sabemos no entramos la leycua y caracu la leycua la leycua allá así está hoy entonces la ñaña compromete a mí y ahí va a ser mucho más difícil todavía el cambio por eso que cuando Pablo nos está diciendo sigan mi ejemplo nosotros podemos entenderlo muy bien a Pablo muy bien a Pablo porque podemos decir este hombre verdaderamente ha cambiado se se mandó a una ñaña y a un ñaña y a un ñaña y a un ñaña y a un ñaña cuando estaba en Jerusalén el sacerdote que estaba como encargado de toda la comunidad entre 50 en nuestra comunidad hoy la estudiante cuera hoy la profesor cuera y dentro de eso entonces toda una organización del equipo de formadores así entonces yo realmente yo realmente lo único que creo es en la conversión de San Pablo con mi otro jaguar y de hija de como padre padre como usted puede decir eso y santo varón que Dios lo tenga en su gloria padre José Jordi bueno y entonces era interesante pero pero por qué yo le decía eso porque en esto cuando uno mira lee conoce a Pablo enseguida enseguida Pablo era puro fuego era entrega era dedicación era generosidad buscaba verdaderamente hacer bien las cosas procuraba verdaderamente allanar el camino pero también al mismo tiempo era exigente es exigente en el sentido de que hay que estar disponible hay que estar abierto pero también tenemos que hacer bien las cosas y eso es lo que él estaba queriendo hacer y él pensaba que estaba haciendo bien persiguiendo incluso encarcelando a los cristianos trayéndoles y entregándoles a los cristianos incluso para llevarlos al martirio ¿entienden? pero es en ese camino en ese fuego en ese ardor porque él dentro del judaísmo quería hacer bien las cosas es un fariseo auténtico verdaderamente Pablo pero es ahí donde el Señor verdaderamente te llama te toca muchos de nosotros podemos tener el fuego interior ese ardor interior pero puede ser que estemos un poco desviados también en nuestro camino en nuestra forma de hacer las cosas pero no con mala intención yo conozco a muchas personas muy buenas ¿verdad? y me dicen ¿verdad? yo hago esto yo hago esto yo hago esto yo ayudo aquí yo ayudo acá que está muy bien eso no está mal ¿verdad? pero como dice Jesús al joven rico le dicen un momento porque lo mira con cariño ¿verdad? que bien pero te falta una cosa ¿entienden? pero te falta una cosa al joven rico le dijo vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme pero a nosotros puede decir el Señor hoy está bien estás haciendo tantas cosas interesantes pero te falta una cosa te dejó la misa mi hijo entonces se dan cuenta que el Señor siempre 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 conoce mejor que nosotros mismos ¿verdad? nuestras propias intenciones nuestros propios deseos nuestro propio camino el Señor nos hace una gran radiografía y conoce mucho mejor que todos nosotros que no podemos incluso muchas veces explicar por qué nos encontramos en ciertas situaciones sin embargo el Señor sí Él es nuestro creador Él conoce lo más profundo ¿verdad? de nuestro corazón de nuestras intenciones de nuestra vida y por lo tanto desde ahí tenemos que apuntar miren verdaderamente y sigan mi ejemplo porque le vemos a un Pablo deseoso de hacer el bien con ese ardor Pablo incluso ¿verdad? te va comparando y te va poniendo en ciertas situaciones ya coman o beban lo que sea háganlo todo para la gloria de Dios o sea aquí es un pequeño ejemplo ¿verdad? que te está diciendo sea lo que sea todo lo que tú estás haciendo háganlo para gloria de Dios no desaprovechar ni un solo segundo hacerlo en el nombre del Señor es decir ser agradecido conocer de dónde venimos hacia dónde vamos quién nos ha traído al mundo para qué el Señor nos quiere es decir mirar un poco nuestro objetivo mirar un poquitito cuál es esta misión específica que el Señor ha puesto y ha escrito en nuestro corazón cada uno tiene entonces ese chip escrito por Dios elaborado por Dios y que puso en nuestro corazón qué lindo que es eso y después justamente dice Pablo insiste no sean ustedes motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios porque al final de cuenta cuando no nos comprometemos en serio a pesar de que nosotros decimos no yo soy cristiano yo soy peamua pero después nos volvemos escuchen bien lo que les digo a pesar de que vivimos según nosotros bien hacemos bien las cosas sin embargo somos escándalo para nuestros hijos por ejemplo hay muchos papás y mamás que son escándalos para quién para sus hijos porque no se van a misa no se confiesan no le acompañan a sus hijos entonces para la oración qué quiere decir escándalo escándalo significa trabar poner un obstáculo ah entonces soy escándalo claro pero entonces el escándalo de por sí no es porque en Deguero Zapucay hace escándalo como nosotros podemos entender alguna vez esa palabrita la palabra escándalo significa cuando vos estás poniendo trabas a no crecer a esa persona y a tus propios hijos nosotros muchas veces cuando yo no le llevo a la misa cuando yo no le enseño a rezar cuando yo no le enseño los valores humanos prioritarios cristianos soy un escándalo porque no le doy la posibilidad y la oportunidad a mis hijos y a mi familia para que sigan creciendo volvemos enseguida con mañan de Yarañe Dominica queridos amigos de Yandeyarañe todos los lunes martes miércoles jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Yandeyarañe procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios que pueda iluminar nuestra mente iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36 que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos por el año de la Eucaristía Yandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones y informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Capitán Bado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte queridos amigos Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos además con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas les esperamos a todos conozcamos la palabra del Señor no se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñan de Yarañe queridos amigos estamos volviendo con Ñan de Yarañe Dominica esta tercera lectura que la palabra del Señor hoy nos trae en esta liturgia de este sexto domingo del tiempo ordinario estamos por comenzar decíamos ya el tiempo de cuaresma este es el último domingo hemos recorrido desde el bautismo del Señor seis domingos en que la palabra del Señor así gotita a gotita fue cayendo en nuestro corazón lo importante es darnos cuenta y seguir haciendo fructificar desde la palabra de Dios lo elemental y lo fundamental queridos hermanos para nuestra vida cristiana miremos un poco lo que nos dice el Evangelio de San Marcos estamos en el capítulo 1 del versículo 40 al 45 se le quitó la lepra y quedó limpio nos dice este Evangelio en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso y arrodillando se le suplicó si quieres puedes sanarme él se compadeció extendió la mano lo tocó y le dijo lo quiero queda sano al instante se le fue la lepra y quedó sano después lo despidió advirtiéndole enérgicamente cuidado con decírselo a nadie ve a presentarte al sacerdote y para que le coste lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés pero al salir aquel hombre se puso a proclamar y divulgar más el hecho de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y aún así de todas partes acudían a él palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos entonces este pasaje es tan lindo tan hermoso verdad un Jesús que cura a un leproso pero hay ciertas actitudes de ambas partes nosotros para hacer una exégesis sencilla lo primero que tenemos que hacer es mirar los personajes tenemos al leproso tenemos a Jesús principalmente dos personajes después tenemos que ir mirando los verbos es decir cuáles son las características de cada uno de estos personajes para entender la actitud y la predisposición ante la situación que se está narrando aquí dice se acercó a Jesús un leproso ya están los dos personajes arrodillándose le suplicó dos verbos el hecho de arrodillarse una de las posiciones famosas que hemos explicado tantas veces la ñañezuno es por algo verdad es decir nosotros con este signo porque es un signo en realidad que nosotros le damos el sentido nosotros interpretamos ese signo el arrodillarse significa después con ese segundo verbo mejor todavía ser un hombre suplicante porque justamente después dice que este leproso le suplicó a Jesús es decir el arrodillarse significa reconocer nuestra propia limitación porque nosotros sabemos que para correr para caminar necesitamos estar de pie para movernos para la guerra para la acción necesitamos estar de pie estar parados esa es la otra posición en la Biblia que siempre significa estar vigilantes pero la areñezuno cuando indica tu ilare di parare o sea te sentís limitado estás entonces en esa imposibilidad de moverte muy poco movimiento tenés soy limitado vos estás demostrando tu propia limitación yo con ese gesto que me arrodillo estoy diciendo mira yo aquí me presento ante vos limitado porque con eso te estoy diciendo mira yo no me puedo ni mover ni puedo ni correr ni me puedo zafar de vos porque si estoy parado frente a vos si vos si vamos a pelearnos por decir así si estoy parado entonces me puedo mover puedo correr todo lo que sea entonces quiere decir yo aquí me pongo me humillo estoy arrodillado frente a vos es la limitación queridos hermanos pero creo que nosotros no hace falta explicar demasiado para entender lo que significa arrodillarse es justamente ese gesto tan grande de nosotros y además con ese otro verbo como decíamos recién del suplicar suplicar quien es el que suplica y justamente el que grita el que llama en el hebreo es el famoso kará se dice kará en hebreo kará significa gritar pero gritar desde adentro desde ese sentimiento profundo que uno tiene porque uno siente su limitación ahora podemos pensar y decir también va eres ya añe su pe en este caso peñán de yara renondepe por dos cosas primero porque yo con ese kará suplicante con ese grito que sale del alma necesito siento reconozco que necesito entonces porque conozco y reconozco que es esa la persona que me puede ayudar de una o de otra manera pero siempre es esa actitud que yo me pongo ante el otro yo recuerdo que nosotros cuando éramos niños nos arrodillábamos frente a nuestra abuelita o frente a nuestra mamá o frente a nuestro papá pero no para castigarnos sino para pedirle la bendición la bendición abuela la bendición mamá la bendición papá entonces estos gestos que nos ayudan verdaderamente a entender quiénes somos nosotros ante Dios quiénes somos nosotros ante Jesús y así este leproso se está acercando a Jesús porque reconoce yo estoy desfigurado por el pecado necesito señor de ti y reconozco y por eso me humillo y por eso estoy aquí de rodillas y continúa si quieres señor puedes curarme y aquí viene esta voz suplicante si quieres puedes sanarme es muy difícil una verdadera conversión yo te puedo obligar o yo te puedo decir diga esto haga esto pero si vos no estás convencido en decir esta frase desde lo más profundo de tu corazón vas a seguir siempre con las tuyas vas a seguir siempre entonces en la lujuria vas a seguir siempre en la corrupción vas a seguir siempre robando a la gente al pueblo a tu familia a tus hijos no le vas a dedicar el tiempo verdaderamente a tu familia vas a ser siempre un infiel nunca arrepentido y así sucesivamente por eso te dice suplicante pero después le dice convencido si quieres puedes sanarme es decir toda la confianza que ponemos en el Señor y escuchen ahora la respuesta de Jesús para que no nos desanimemos él se compadeció extendió la mano lo tocó y le dijo lo quiero queda sano se dan cuenta como San Marcos utiliza tres verbos aquí pero tan profundos para no desanimarnos jamás en primer lugar dice él se compadeció compadecerse padecer con esa persona quiere decir quiere decir que Jesús hoy queipireve Jesús le entiende Jesús nos comprende Jesús se pone verdaderamente en nuestra situación y entonces eso quiere decir compadecerse padezco contigo dice la compadecerse entonces es decir me reconozco en ti dice me reconozco en ti en esta situación en que te encontrás segundo extendió la mano ¿qué significa queridos hermanos el extender la mano? el extender la mano significa justamente esa fuerza que nosotros comunicamos para ayudar porque si alguien te está pidiendo ayuda y si vos te pones los brazos cruzados o te pones los brazos hacia atrás entonces quiere decir que yo soy un indiferente contigo sin embargo el señor cuando alguien le está suplicando y le está pidiendo auxilio del pecado de esa situación en que nos encontramos qué lindo que es esto entonces entender cada uno de estos elementos extendió la mano y luego queridos hermanos el tercer verbo que utiliza lo tocó ¿por qué te parece que tiene que insistir en el hecho de tocar al enfermo? porque el tocar significa que yo me hago parte de tu esencia me hago parte de tu ser porque la repocono es sino que tocarte significa además de compadecerme además de pasarte la mano y querer ayudarte significa que verdaderamente yo me comprometo contigo y más aún les voy a decir una cosa ustedes saben que a un leproso jamás se le podía tocar esa era una regla absolutamente pero Jesús le toca ¿qué quiere decir eso queridos hermanos? quiere decir que Jesús entonces al contrario te toca no tiene problema no tiene miedo se quiere comprometer contigo porque para ellos tocar a un leproso era contagiarse sin embargo Jesús dice no me importa no me interesa yo verdaderamente me comprometo con esta persona con este enfermo y por eso después viene la palabra y por eso le dice el decir también es otro verbo el cuarto aquí que nos hace recordar la misma creación Dios que crea a través de la palabra entonces a través de este gesto tan importante le dice lo quiero queda sano le damos esta gracia hoy en este domingo también al Señor quedemos sanos por esta actitud del Señor que está a nuestro lado y que nos quiere levantar siempre volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical queridos amigos les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe les esperamos a todos no se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñan de Yarañe por el año de la Eucaristía Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque como su Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Evangelio de San Mateo Todas las programaciones de Ñan de Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañee Dominical. Y ahora entramos en esta parte de Ñan de Yarañee. Responde este segmento tan importante porque nos hace reflexionar sobre alguna palabrita teológicamente hablando en una definición muy importante. Recordemos que este libro sagrado, la Biblia, es un libro de teología. Teos Logos, un tratado sobre Dios, se dice la teología. Pero para llegar a la teología necesitamos siempre antes de una filosofía. Sofía significa sabiduría. Y la primera parte, filos, quiere decir amigo del saber. Entrar en la vida, entrar en lo cotidiano, ser amigo del saber, buscar cómo es el hombre, cómo somos nosotros en nuestra existencia, en nuestro comportamiento, en nuestro relacionamiento. Y después entonces damos desde ahí ese paso cualitativo a las Theos Logos, a la teología. Entender lo que Dios dentro de esta sabiduría impresionante que nos ha regalado a nosotros, siendo Él la sabiduría por ontonomasia, es decir, por esencia, el ontos, la esencia de Dios. Es la inteligencia, es la libertad, es la caridad, es el amor, es la decisión plena de una voluntad que nos crea y que nos ama. Entonces, desde ahí nosotros podemos entender, queridos hermanos, la teología. Y esto es teología pura. La Biblia es teología, es una reflexión profunda desde esa búsqueda constante sobre nuestra propia esencia, sobre nuestra propia vida, así como Dios nos ha regalado la vida y la existencia. Desde aquí entonces, yo les quiero poner, pero así rápidamente, para que entendamos mejor cómo hay una estructura para la escritura y para la organización bíblica. Porque si no, cualquier charlatán, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, entonces, como anda, cualquier cosa, cualquier cosa, nunca la iglesia me enseñó ya, nunca me enseñó. Digo la niña, tú ya sea, digo la niña, no sea, pero en realidad la iglesia hace más de dos mil años que está repitiendo y que está escribiendo esto, ¿verdad? Más de dos mil años, sí, la misma iglesia, la comunidad es la que escribe esto, ¿me entendieron? La Biblia, entonces, inspirado por la fuerza y la gracia de Dios, ¿verdad? Que se va escribiendo desde esa inspiración divina. Pero es el hombre que busca realmente encontrar la respuesta a su propia existencia de acuerdo a la creación de lo que Dios nos ha regalado. Entonces, esta es la estructura que les quiero decir, queridos hermanos, entra dentro de una súper, súper buena estructuración, organización y dice, comienza la palabra de Dios diciéndonos que hemos recibido todo, que somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, elemento número uno, columna número uno, base y fundamento, entonces, de la palabra de Dios. Viene un segundo momento, segunda columna, que es justamente el capítulo 3, ¿verdad? Del Génesis, la cuestión del pecado. ¿Qué es el pecado? Porque si vos tenés todo, sin embargo, viene también la fuerza del mal. El mal es justamente aquello que le está tentando al hombre para no realizar lo que Dios le está pidiendo. Y estos son los dos elementos que siempre vamos a encontrar en la Biblia, queridos hermanos. Dios que te regala todo para que seas feliz, pero al mismo tiempo vas a encontrar estas dificultades, pruebas, el pecado, le llamamos a eso, que nos quiere sacar del camino de Dios. Bueno, y después, desde estas dos columnas esenciales, queridos hermanos, se desarrolla todo lo que nosotros le llamamos la historia de la salvación. Un gran estudioso alemán, von Rath, se llamaba, es el que va pensando y va diciendo, bueno, ante esta situación, para volver a recuperar después de que el hombre cae en el pecado por culpa de esta tentación, capítulo 3 del Génesis, Dios le da de nuevo otra posibilidad. Hay que salir del pecado, hay que ser feliz en la vida. Bueno, y entonces por eso viene lo que von Rath, este gran teólogo, nos narra y nos hace esta estructura maravillosa que se llama la historia de la salvación. Es decir, caímos en el pecado, pero en nuestra propia historia, en nuestro propio caminar, con los valores, fundamentos que Dios nos trae. O sea, quiere decir que nosotros somos los que tenemos que construir nuestra propia vida con la fuerza del Espíritu y con la presencia de Dios. Dios no nos niega su existencia, Dios no nos niega su presencia, Dios no nos niega su acompañamiento. Pero eso es lo que nos dice, Dios no nos niega suave, Dios no nos niega suave, Dios no nos niega suave, Dios no nos niega suave. Este día ya es Agüeisha, qué lindo que estuvo el Evangelio, ¿verdad? Señor, si tú quieres puedes sanarme. Que lindo, pero tenemos que entenderlo, queridos amigos, porque si eso no entendemos, nosotros no podemos después dar los pasos concernientes para hacer una verdadera vida cristiana. Y bueno, miremos un poco hoy lo que es el pecado, lo que es esta tentación, porque este es el centro y leitmotiv, ¿verdad? O sea, la repetición continua que encontramos en la Biblia, el pecado, ante esta situación tan linda que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Que es el don más preciado y más precioso que Él nos ha regalado. Vamos a definir un poco, así rápidamente, por lo menos algunos elementos, vamos a decir, El pecado, es un poco difícil, porque tenemos mucho, mucho, mucho para hablar, pero vamos a comenzar diciendo algunas cositas. Casi en cada página de la Biblia se habla de la realidad del pecado. Nosotros le llamamos continuamente y comúnmente a esta palabra, ¿verdad? El pecado, ¿y qué es entonces? Los términos con que se le designa en el Antiguo Testamento son de muchas maneras, muchos nombres, y claro, como se repite tantas veces, pecado, pecado, pecado. Entonces hay muchos vocabularios sobre la palabra pecado y están tomados de ordinario de las relaciones humanas. Qué bueno que es esto saberlo, queridos hermanos. El pecado, entonces, primero viene desde la relación humana, relación humana, relación con la creación. Y es eso lo que nos lleva, entonces, a un pecado también en nuestro relacionamiento con Dios. Esto sí que es elemental y fundamental. Porque ya tengo muchas veces, ya, pequé contra Dios, pequé contra Dios, como yo y Dios, yo y Dios, y por eso es que Dios protestante. Yo me confieso con Dios, yo y Dios, yo y Dios. No, gente, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, en cada página te está diciendo que el pecado viene principalmente por nuestro relacionamiento equivocado con el hermano. ¿Cómo le podemos amar a Dios si no le amamos a nuestro hermano que está a nuestro lado? Si es que nosotros decimos, sí, yo le amo a Dios, sí, yo me voy a misa, sí, yo me confieso. Entonces, queridos hermanos, atención, lo primero y elemental, es la primera definición que estamos haciendo de lo que significa el pecado, entonces. Los términos con que se lo designa el Antiguo Testamento son muchos y están tomados de ordinario en primer lugar de las relaciones entre nosotros, las relaciones humanas. Por ejemplo, la falta que tenemos contra una persona. Yo le falté el respeto a una persona, le falté el respeto a mi esposa, le falté el respeto a mi esposo, le falté el respeto a mis hijos, le falté el respeto a la sociedad, le falté el respeto a los pobres. Pero ¿qué quiere decir faltar el respeto a la remondad? Quiere decir que no le estás respetando. Y así sucesivamente, la corrupción y otras cosas más, ¿verdad? O sea, faltar. Otro, la iniquidad, la rebelión, ya se revela contra los demás, las injusticias que cometemos contra los demás. ¿Se dan cuenta entonces? Están tomadas siempre de las relaciones hacia los demás, hacia la comunidad, hacia mis hermanos. Porque encontramos en ese hermano que está a tu lado. El judaísmo, esto comenzamos en el Antiguo Testamento, añade, por ejemplo, el de la deuda. El de la deuda, añade y dice, ese también es un pecado. Tener una deuda con los hermanos, ese es un pecado. Le estoy debiendo algo, pero a mí que no haya calculado, imagínate, plata, cuando yo estoy diciendo, tengo una deuda. ¿Se haré cuál es la deuda? Bueno, estoy pecando. Bueno, ciertamente que ahora si no pago y añamo, añamo tal, es así. La deuda, gran pecado, añade, la deuda. Pero no nos referimos principalmente al dinero como tal, que también entra dentro de la deuda, ¿verdad? Sino que la deuda en el sentido de que yo tengo que hacer algo por mi familia. Anda ya, pues, añade. Yo como papá tengo que hacer algo. Le estoy debiendo a mis hijos mi tiempo. Tenía que irme al parque a jugar con ellos. Esa es una deuda. Con mi esposa teníamos que salir juntos a hablar, a ir a un restaurante, a ir al parque, a estar juntos, a vivir juntos, a hablar juntos, respetarnos. Tengo una deuda con mi familia. Tengo una deuda con mis padres. No me voy a visitar. Esa es una deuda, atención. Es una gran deuda que nosotros tenemos entonces con papá, con mamá, con nuestra familia. No es que te vas a ir las 24 horas y te vas a quedar ahí. Pero aunque sea, no hay una lluvia por teléfono. Aunque sea, no sé, un domingo, un sábado, organícense. Sé, llévale a tus hijos, a los nietos, tapejó, peñemonguetá. Si son más familiares, hay algunos que me gustan y me encantan también, ¿verdad? Hay muchos que son muy familiares y se van y pasan todo el día con la abuela, con los abuelos, con los primos. Porque yo tuve una infancia también de esa manera. Y eso yo agradezco a Dios verdaderamente. Nosotros íbamos, salíamos de la ciudad, íbamos al río Aquirabamo. Y ahí nos encontrábamos con los primos. Porque ahí todo lo que te digo, ¿verdad? En el campo, en la campaña, todo en guaraní. Guaraní, guaraní. le agradezco a Dios esta posibilidad de socializar sería hoy, hoy en día preferimos que nuestros hijos estén encerrados con un tablet y estén ahí jugando no, no, no es bueno la psicología nos dice eso, entonces familia esa es una deuda, es una deuda enorme que tenemos, ¿entienden? y no es una deuda solamente de plata el día de mañana con tu hijo vas a tener una gran deuda, ¿sabes cuándo? cuando le tenés que llevar al psicólogo a la psicóloga, y ahí sí que vas a tener que pagar, a los pepe la eres de betas y nada en serio, porque te cobras por nada, porque te eres yapo y la eres yapoa eres yapoa de nada entonces, vamos a ser con tiempo vamos a ser como familia ¿verdad? que lindo que es eso entonces, entender lo que significa miren, esto es el pecado esto es el pecado son cosas de relacionamiento entonces, es ahí donde nosotros le encontramos a Dios entonces, no pensemos, no sé dónde en el hiperuráneo para hablar del pecado el pecado lo encontramos ahí a nuestras puertas el pecado lo encontramos ahí en el caminar de todos los días y por eso, si somos conscientes ¿verdad? después también vamos a ser conscientes conscientes y vamos a recordar que lindo queridos hermanos y así sigue ¿verdad? entonces también todo esto todavía es mucho más general cuando se presenta al pecador como quien hace el mal a los ojos de Dios y sobre todo cuando hace el mal al justo esto sí que es algo bastante duro ¿verdad? porque ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado a papá a mamá a abuela mi hijo no me hace caso mi hijo no quiere escuchar o no quiere entender la propuesta de Dios para que él pueda ser feliz para que él pueda hacer bien las cosas entonces queridos hermanos vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan interesante tan importante la cuestión de la definición también de lo que es el pecado nosotros hoy con esas lecturas tanto de Levítico también cuando Pablo nos dice procuren imitar y hacer lo que yo hago y sobre todo el Evangelio que nos dice hay que arrodillarse ante el Señor para que nos limpie de nuestra lepra es decir de nuestro pecado podamos entender que esta es la manera ahí está Dios que nos pasa la mano si quiero cúrate levántate no te quedes en esta situación agradecemos al Señor por su palabra en este domingo y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta el próximo domingo con más Ñandellarañeé Dominical todas las programaciones de Ñandellarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada Esto fue Ñandellarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñandellarañe Ñandellarañeé 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 Ñandellarañeé